¡Suscríbete! Cerrados con la pared Bueno, continuamos por aquí con el marino de Doom Y pues estamos aquí en esta misión llamada el Chrysal Básicamente nuestra misión es obtener el Chrysal Que es como una especie de llave La cual va a hacer que se cierre el portal del infierno Que Olivia Pierce abrió Entonces vamos a darle Vamos a salir por acá a ver qué vemos Se supone que ya estamos cerca Estamos en el reino de los titanes Bueno, aquí hay una puerta azul Puerta amarilla Supongo que tenemos nuevamente que conseguir los cráneos Para poder abrir esas puertas Entonces habrá que ver por dónde es Ok, wow, punición ¡Qué bien! ¡Wow! Esto se merece una captura Genial ¡Qué genial ambientación! Vale, vamos a ver qué vemos por acá Pues en realidad yo no veo nada Pero antes de irnos por ese portal de teleportal Para echar un vistazo Por acá, bueno, aquí hay otro Vean, munición Aquí hay otro pero está cerrado Creo que tendremos que ver la forma de abrirlo Pues ya creo que no hay más Listo, pues vamos a darle Y hay una nota Cibermancubus El trabajo de la doctora Pierce Y sus biogenetistas fue un éxito Y actualmente Varios mancubus cibernéticos Se encuentran en cautividad En los laboratorios del proyecto Lázaro Están custodiados Según los protocolos de seguridad Más estrictos de la UAC Así que no hay posibilidad de que escape Cita necesaria Vale Ahora sabemos Quién fue la pendeja Que le puso armadura de la UAC A un demonio Y fue Olivia Pierce Listo Vamos a ver Demonios Mitos No se abre Bueno, no han terminado los demonios Que sigue sonando la música Oh, que genial Que genial Que genial Energía Argent Listo Vamos a subir nuestra última mejora Que es armadura Demonio de Argent Logro desbloqueado Listo Ya logramos tener Todo el traje de Pretor Con energía Argent en él Y en el terrible rencor Que traspasaba mundos y eras El caminante del infierno Halló al infame Que no debe ser nombrado Pero en su herejía Fue leal a su causa maléfica El infame Hornó al asesino de la muerte Con una poderosa armadura Forja de las fraguas del infierno Forja de las fraguas del infierno Impenetrable e inflexible Con una espada y un escudo a adamantinos El asesino de la muerte Se dispuso a enviar al vacío Todo cuanto su velo Vaya, el infame, el que no debe ser nombrado, eso suena como a Voldemort o algo así de Harry Potter. Bueno, en fin, el que no debe ser nombrado está aquí. Hay que ver cómo está la cuestión. Vale. Casi no tengo munición. Ya tengo munición. Tiene, papá. Uff. Uff. Au. Esto, pues, ahí se murió y se abrió esta puerta. Excelente. Venga, miramos qué desafíos hay. ¿A un mancobus con la pistola? ¿En serio? Mata a dos cacodemonios y un disparo. Dos bocas, ¿en serio? Mata a diez demonios con bidones explosivos. No, esos desafíos de esta misión están difícil, hongos. Vale. Entonces, me imagino que es por acá. ¿Vale? Oye, no, él murió. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tengo que hacer ese desafío. desafío completado un globo pinchado muy bien por eso lo estaba dando con esa pistolita porque era un desafío matar a un macus con una pistola con la pistolita con un mapa descargado bien bien que yo por acá veo ¿qué es esto? bueno le damos la acrópolis cuando la expedición de 2148 llegó a la gran estepa encontró una estructura gigantesca estructuras gigantescas totalmente distintas al resto de los edificios del infierno cree que dichas estructuras son originarias de aquella zona que fue absorbida por el infierno cuando su civilización fue conquistada las construcciones se parecen a muchos movimientos arquitectónicos terrestres y también a varios diseños desconocidos potencialmente extraterrestres la mayoría de las estructuras parecen ser de diseño religioso o espiritual y todas han sido adaptadas para rendir tributo a la magia oscura del infierno aunque la expedición terminó con la pérdida de todas las vidas humanas fue considerada un enorme éxito no solo por la gran cantidad de datos obtenidos por los robots exploradores sino también por regresar con los restos petrificados de un gigantesco señor de las sombras del que se cree que fue un antiguo demonio Valgar la presencia de unos demonios de rango tan alto en la necrópolis invita a pensar que contiene algún objeto de gran importancia o vulnerabilidad para los demonios la investigación actual apunta a que podría tratarse de un antiguo artefacto perdido llamado el crisol sin embargo no se han planeado nuevas expediciones a esta zona por orden explícita de Olivia Pierce mmm... claro a Olivia no le convenía igualmente de que exploraran esa zona ella sabe, ella sabía que no le convenía eso porque pues igual arruinaba todos los planes que ella tenía en mente vale, aquí volvimos casi que al inicio listo, muy bien de huida ahora vamos a subir porque ya podemos abrir la de la puerta amarilla por allá abajo estoy viendo es como una nota, otra nota no sé si pueda bajar por acá por el centro, pareciera mmm... no pareciera como si pudiera bajar por ahí es que acá de hecho hay como una bajada, miren pero aún no se puede pasar de pronto más adelante hay una nota ya y aseguro es otro secreto no hay más no hay más ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?